Hola amigos de YouTube, soy Simil Shadon y bueno chicos, súper rapidísimos les quiero informar de este evento de cubo mágico De hecho ya lo sabíamos, ya todos sabíamos que el día de hoy, 2 de noviembre, íbamos a poder obtener lo que serían fragmentos de cubo El día de hoy, 2 de noviembre, íbamos a poder obtener lo que serían 140 fragmentos En este apartado chicos de hacer 10 boyas lo tenemos acá, recompensas al doble Donde al hacer 10 boyas estaríamos recibiendo lo que serían 40 de estos fragmentos Vale chicos, ahora el detalle está que después de jugar se nos garantizan 100 fragmentos Desafortunadamente no vino como en otras ocasiones Pues por cada partida que estés jugando solamente te estarán dando un fragmento O sea que para conseguir los 100 fragmentos tienes que jugar 100 partidas Y bueno chicos, esto es muy triste porque en otras ocasiones cada partida pues estabas recibiendo lo que sería de 5 a 10 fragmentos Yo creo que eso estaría súper padre, pero en esta ocasión no Al menos de lo que he estado jugando, de lo que he visto, de lo que me han comentado Solamente les da un fragmento por partida Incluso me ha llegado a que no me den Entonces para que tengan eso en cuenta Ojalá tengan fragmentos chicos que con estos 40 les sirva suficiente Porque realmente estar jugando, yo creo que si está un poco complicado estar jugando las 100 partidas Aún así pues jueguen, inténtenlo Y al menos ya saben que tras cada partida estarán recibiendo un fragmento de cubo Y bueno chicos, eso fue todo, espero les haya gustado el video Si es así, deja tu pedosísimo like, así como tu chulo comentario Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y actives campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Así que sin más me despido, deseándote una bonita mañana, tarde o noche Dependiendo de la hora que me veas Y ya sabes crack, nos vemos en el siguiente video Bye bye Solta el son